Entonces, la historia con esos cuatitos, los primos, está bien curiosa porque... A ver, ¿por qué los gemelos y los cuates siempre están envoltos en cosas tétricas? No sé. Bueno, prosigue, prosigue. Bueno, pero es cierto, eso está curioso. Este, tienen superpoderes o algo. Bienvenidos, gente, a este podcast. Feliz Halloween. Esperemos que estén escuchando el mismo día porque si no va a ser muy lamentable que estemos vestidos así. Pero igual está padre. Dime, ¿de qué te disfrazaste hoy, Oscar? Yo vengo de... El que salvó el mundo, güey. El mundo mágico. El elegido, güey. Se ve mi marca. Selena Gomez. Ok, de entre tantas opciones elegiste a Selena Gomez. Güey, los hechiceros de Weverly Place, gran serie. Bueno, es cierto, es cierto. Pues miren, voy a darles el beneficio de la duda de ver de que vengo yo. Pónganmelo en los comentarios si saben qué onda. Pero bueno, pasamos de nuestros disfraces lamentables y entremos al podcast de Schrödinger. Eh, se las cambié, esa no se las sabían, eh. Se me ocurrió mientras estaba comiendo. Grande. Bastante lamentable. Pero bueno, ahora yo soy el top comedia, el don comedia. Ya no es... Bueno, podemos ser los dos. Podemos ser los dos. Hay de días a días. Pero bueno, abriendo con este maravilloso podcast que ya existe o no. ¿Te acuerdas de que en el podcast pasado hablábamos de los mejores amigos, de los amigos imaginarios? Sí, 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 sí. Pues resulta que yo tenía un amigo imaginario y no me acordaba de esa anécdota. Oh, Dios mío. Mira, yo me acuerdo que de niño, mi papá solía contarme historias para dormir a veces. No era como de que, papá, me cuentas mi historia para dormir todos los días. Pero sí, era un niño. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, esas historias trataban acerca de un personaje que se llamaba Dubín Dubín. Un nombre un poco extraño, ¿no? Pero quién sabe, o sea, mi papá así lo inventó. Y me contaba las anécdotas que hacía Dubín Dubín para dormir. O sea, me contaba historias así súper inventadas. Y como para darle un toque más realista, pues se inventó un personaje que se llama Dubín Dubín. Dubín 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 Dub Comedia. A ver, ya no es muy... Muy comedias hoy, ¿eh? Muy comedias. Muy... Muy... El bromas. Resulta que, pues, con este amigo imaginario yo me acuerdo que lo presumía bastante en la escuela. O sea, tú nunca hablaste con personas en plan de que, ah, yo tengo un amigo imaginario. ¿Tú tienes un amigo imaginario? En la primaria o algo así. Sí, pues, cuando tenías amigo imaginario. Es que yo no me acuerdo de, ah, mira, de yo tenerlo. O sea, a lo mejor mis papás sí pudiesen decirme. Porque siento que es algo muy normal, pero yo no me acuerdo. Pues, así como tú no te acordabas. O sea, no sé, tengo todo eso muy vago. Pues, yo sí me acuerdo. Me acuerdo que hasta me decían los niños de que, güey, que se ha restado todo mi imaginario. El mío es como que un pulpo con pistolas en los tentáculos y la madre. Y yo me sentía triste porque... Pues, era cierto, o sea, mi amigo imaginario, pudiendo ser lo que sea, era un duende. Estaba bien raro. Qué poca imaginación, güey. Ajá, o sea, mi imaginario inventado por mi padre era un duende. O sea, tu padre te inventó el amigo. O sea, mi papá me contaba esas historias y yo, y Dubín Dubín era mi imaginario. Y el otro día que acabamos de grabar el podcast, pues le dije a mi mamá, saca historias de error. Y me dijo, esto que vas a escuchar no es un top. Y me dijo que Dubín Dubín nunca fue inventado por mi papá. O sea, Dubín Dubín existía. El plot. Ajá. Ajá. Dubín Dubín era una persona, o sea, no era una persona, era un personaje imaginario con el que yo convivía el día a día. Y mis padres no sabían qué hacer, entonces empezaron a hacer eso como respuesta para que fuera más, no sé, no sé qué esperaban hacer. Más normal. Ajá, más normal, de alguna manera, güey. Y mi mamá me dice que en la primaria me regañaban mucho porque me distraía bastante. Y siempre me encontraba jugando con alguien. O sea, no siempre, pues, pero estaba ahí, pues, el asunto de que llegaba y estaba yo jugando con Dubín Dubín y le decía que se había escondido porque no le gusta que lo vean. Y mi mamá me decía, pues, preséntamelo. Y yo, no, no le gusta que lo presenten. Total, güey, un día mi mamá, creo que era un 14 de febrero, y mi mamá estaba diciendo que me llevara unas paletas. Y yo le dije, ah, mamá, cómprame o dame dinero para comprarle una Dubín Dubín. Y me dijo, ah, mira, llévale de estas. Y yo, no, esas no le gustan a Dubín Dubín. Y si no le llevo de las que gustan, se enoja conmigo. Y total, desde ese día, mi mamá empezó a dar dinero para, para comprarle la paleta que le gustaba a Dubín Dubín. Creo que cae intenso los niños, güey. Sí. Bastante intenso, güey. Entonces, me dice mi mamá que era una paleta específica. O sea, no era como que, yo que sé, la que sea, pues, tenía que ser una. No sé cuál era, no se acuerda de mi mamá tampoco. La de ese me acuerdo. Probablemente una de gato o una madre, sí. Ah, ok, ok. Porque esas eran las más comunes, pues. O las de coca. ¿Te acuerdas de las paletas de coca? Sí, güey, qué estafa. Qué estafa. Las de cerveza también estaban interesantes. Esas estaban buenas, güey, las de cerveza. Sí, la verdad, sí. Pero, ajá. Tenía el mismo imaginario y no lo sabía. Pero nunca aparecí, nunca, nunca aparecí con moretes ni nada. Pero, o sea, el amigo este nunca te hizo nada o algo así. Bueno, nunca apareció con moretes, nada. Pero, ¿cómo esa apareció? No sé. O sea, mi mamá decía que, que me preguntaba a mí. Le decía, no, pues, es que va conmigo a la escuela. Y duerme en el aire. Y cosas así, en plan, súper random. Pero, pero que ahí estaba. Ves, o sea, no, no lo estarás re-invocando, güey. No sé. Ahorita que te acordaste. De hecho, lo busqué y dije, ¿qué significará Duvin Duvin? Y no, no encontré nada. ¿Nunca lo, nunca lo dibujaste o algo así? No. Es interesante, güey. Es interesante, güey. Ajá. Mira, está chido. Ahí está, mira, un dibujo para el Wondertover, güey. Eh, Duvin Duvin. Gran, 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 gran persona. Le gustaban unas paletas, que no me acuerdo cuáles eran. Pero gran persona. Nice, nice, nice. Nunca me hizo nada. Nunca me hizo daño. Era, es que, como siempre dicen, hay entes buenos y hay entes malos. Una dualidad ahí. Pues, me imagino que, eh, este amigo era alguien, pues, buena onda ahí que, pues, que te acompañaba, por así decirlo, que nomás para pasar el rato, pues. ¿Quién sabe? Puede que haya sido una especie de ente que sufrió una muerte trágica, que era un niño. Y, yo qué sé, fue en Halloween cuando se murió. Y se quedó, se quedó jugando contigo y hasta, hasta que creíste. Sí, estaba vestido de vende porque lo atropellaron cuando fue a pedir dulces en Halloween. No sé, vas a ver. El, el creepypasta que, que estamos. El creepypasta del podcast. Ay, no. Bueno, bueno. Y, güey, bueno, no sé si quieres comentar tú porque también tengo otra anécdota de flashback del podcast pasado. Así que tú dime qué onda. Eh, date, date, ahorita, ahorita te cuento lo, el, el tema que acordamos para abrir. Ok, el tema denso. El tema. El tema. Pues, mira. Yo, no sé si te acuerdas también de que había dicho que unos primos veían a un tío. Oh, sí, sí. Pues, resulta que, bueno, esto del tío siempre ha sido como que constante con mi mamá. No sé por qué. O sea, desde que soñó con la virgen, llorando sangre, quién sabe. No, hasta yo, güey. Pero mira. Cuando falleció, bueno, no cuando falleció. Cuando mi mamá fue a visitar al panteón a mi tío, junto con mis primos y más familiares. Este, uno de mis primitos, o sea, son unos cuates. Uno de ellos le dijo que, les dijo, o sea, mis tías estaban platicando, mis tías. Mi mamá y mi tía estaban platicando. Y uno de ellos es hijo de mi tía. Entonces, me dice mi mamá que de la nada las cayó. O sea, estaban hablando y le dijo, ey, cállense. Me está queriendo dar un mensaje. Mi tío. No, mi tío no. Espérame. Yo sé qué. O sea, era... O sea, él no sabía que era su tío, pues. Ah, ok. Ok, pero le querían dar un mensaje. No, mentira. En ese entonces sí sabía que era su tío. A ver. Ya, ya regué la historia, pero bueno. Ok, ok, ok. Tú, tú. Mi tío me está queriendo dar un mensaje. Es lo que, lo que él dijo. Ok. Y mi mamá y mi tía de qué, qué pedo. ¿Cómo? ¿Por qué? Y pues ya. Mi mamá le preguntó después al primo. O sea, después en ese mismo día. Que sí, que él le había dicho que cuál era el mensaje. Y mi primo le dijo. Que mi tío le manda a decir que la va a visitar a la casa mañana. O sea, el siguiente día. Ajá. Entonces, el siguiente día. Mi mamá le hace una capirotada. O sea, hicieron capirotada en la casa. Y mi mamá dijo. Ah, le voy a ir a llevar una capirotada a tu tío ahorita. Y mi primito le dijo. Ah, ok. Y ya se van a llevar. Y regresaron. Entonces. Esto fue el mismo día. O sea. Creo que dije el día siguiente. Sí, es una historia. Ese fue el mismo día. Ajá. Esto que acabo de contar es el mismo día. El mismo día del mensaje. El mismo día de la capirotada. Al siguiente día. Que supuestamente iba a ir a visitarla. Mi primo le dijo. Oye, tía. ¿Le habrá gustado la capirotada a mi tío? Mi mamá le dijo. No sé. Pues ahorita. Ahorita voy y le pregunto. Y mi primo le va diciendo. Pues de una vez pregúntele. Ahí está sentado. Y estaba una silla sola. Aún lo de mi mamá. Lo cual fue muy curioso. Pero. O sea. Quiero creer que le preguntó tu primito. ¿Cómo? ¿Qué le preguntó? O sea. Hubo respuesta. De si le gustó. Ah, no sé. Ay. Todo bien, todo bien. Probablemente sí. Sí le habrá gustado. No sé. Ajá. Entonces. La historia con esos cuatitos. Ajá. Los primos. Está bien curiosa porque. Ah, pero porque. Porque los gemelos y los cuates. Siempre están envoltos en cosas tétricas. No sé. Bueno, prosigue, prosigue. Bueno. Pero es cierto. Eso está curioso. Este. Tienen superpoderes o algo. No lo sabemos. El caso. Mis primitos. Son adoptados. Los hallaron en lugares diferentes. Uno en la basura. Y el otro no me acuerdo dónde. Pero los ambos son de la Sierra de Chihuahua. Del lugar donde vivía mi mamá. O sea, donde. De hecho, no nació ahí. Me acabo de enterar hace como dos días que no nací en la Sierra de Chihuahua. Pero ahí. Ahí vivió toda su vida. Toda. Toda. Hasta los 13 que se vino a estudiar a los mochis. Entonces. Este. Estos primitos. Son cuates. Los lograron. Unir. Y se los lograron llevar a Chihuahua. Que es donde reside mi tía. O sea, su madre. Y. Pues fue muy complicado. Como que el proceso de adaptación de ellos. O sea, los adoptaron de niños. Siguen siendo niños. Pero los adoptaron de bebés. Y como que siempre traían ese. Como rollo psicológico. ¿Sabes? Como. Como traumático de. Haber estado en la basura. O cosas así. Aunque eran bebés. Pues no sé. A qué nivel tengan conciencia de eso. Pero. Supongo que hay un. Una cierta repercusión. En sus mentalidades. Sí. Sí. De nuevo. Aparte por el hambre. ¿Ahorita? ¿Qué edad tienen ahorita? Han de tener unos 8. Ok. Aprox. Ojalá. No me esté equivocando. Entonces. Este. Mis primitos. Siempre. O sea. Igual que yo. Mi mamá me cachaba. Jugando con. Con alguien. Con Doe in Doe in. Mis primitos. O sea. Mi tía. También le pasaba eso con ellos. Pues. Que siempre estaban. Como que con alguien. Y. Un día. Otra tía. O sea. La hermana de mi tía. Que vive en Chihuahua también. Los llevó a pasear. Y. Y esa tía. Tiene un llavero. Con la foto de mi tío. Mi tío. Se llama Leonel. Ajá. Tiene un llavero con la foto de mi tío. De joven. Y. Y un día. Ellos le preguntaron de qué. Ey. ¿Por qué tienes una foto de mi amigo Leonel? O sea. Ellos. Ellos nunca lo conocieron. Pues. Él falleció. Antes de que pasara todo este rollo. Lo cual. Se me hace demasiado. O sea. Ya es como que. La guinda. Sí. O sea. El nombre. Como que lo reconozcan y todo. Sí. Es como que. Muy deep. Impactante. Ajá. Entonces. Salud. Gracias. Gracias. Entonces. Esa. Esa anécdota. Yo creo que es. Wow. O sea. Yo creo que es lo más fuerte que he escuchado de alguien. Me provocaron. Ya tenemos como que esa. Ese trip. De hablar de que los niños ven. Las mascotas. Y me contó más mi mamá. Pero se me hizo que esto fue lo más. No. Sí. Lo más interesante. Aparte de que fue flashback. ¿Tú crees que todo eso se deba a la inconsciencia. De los infantes y de los animales. Como. O sea. Imagínate tú vivir algo paranormal de niño. Creo que ya lo dijimos en el podcast pasado. Pero después te dicen algo tipo. No. Pues eso nunca pasó. O te lo imaginaste. O algo así. Pues o sea. Que al final. Quede como un recuerdo reprimido. Pues de no diferenciar si fue real o no. Entonces. O sea. A lo mejor por eso mismo. Son como que más susceptibles. O sea. Los animales. Como los niños. O sea. Pero te refieres a la inconsciencia. De no saber su propia muerte. O qué tipo de inconsciencia. No. Me refiero a. A un niño. Pues. O sea. Tú tienes. O sea. Yo. Yo no me acuerdo de. De mis recuerdos. Así de. Uno. Dos. Tres años. O sea. Si tengo como recuerdos de los cuatro. De seis para arriba. Apenas. Ajá. Exacto. Pues. Entonces. Si eres un niño. Pues. Inclusive en la primaria. Tengo recuerdos de la primaria. Pero no. Tan vívidos. Como los de la prepa. O universidad. Inclusive la secundaria. Todavía. La tengo medio. O sea. No tan borrosa. Como. Medio perdida. Ajá. Entonces. Por eso digo yo. Pues. De que cuando uno es niño. Y llega a. A vivir algo como. Traumático. Lo que uno hace. Pues. Es no. O sea. Hay gente que se clava. Y. Y no supera esos traumas. Y a veces los que los interpretan como falso. Entonces. Será ese como uno de los motivos. Pero. Por lo cual. Son como que. Los niños más. Susceptibles. Ajá. Como víctimas. De esto. Te digo porque. Pues. O sea. Tú no te acordabas de. De tu amigo. Ajá. Un ídolo. Y no fue algo malo. Pues. O sea. Imagínate. Hubiese sido algo malo. A lo mejor. Y tú solo te hubieras reprimido. De no. No quiero. No sé nada. De hecho. Eso está. Hay un sistema. Supuestamente. En tu cerebro. En tu organismo. Que te impide. O sea. Como que bloquea esas cosas. Para que no te repercutan. Que no te hagan. Ruido. Como autodefensa. Ajá. Como un sistema de antivirus. En ti mismo. Nice. Primero contra. El COVID. Y ahora contra. Las malos. Como es el meme. Bórrame. El amargo recuerdo. De ese amargo amor. De ese amargo amor. Casi me caigo. Espero. Fue dovin dovin. Ajá. Ahorita que estamos hablando. De todo esto. A ver. Pues. Saca. Tu historia. Porque yo estoy así. Uno de los. De los temas. Que. Que queríamos tocar ahora. Para seguir con todo esto. Del spooky. Y del. Y de los temas. Halloweenescos. Pues eso es. Vaya. Ah. Es. O sea. Yo le. Yo estaba comentando. De Nilo. Que vendría siendo. Lo que. La. La brujería. Tanta la. La buena. Como la mala. Pero. Yo. Yo tengo como. Unas anécdotas. Unas historias. De. Pues yo me imagino. Que vendría siendo. Magia negra. O sea. Yo no soy un experto. En todo esto. O sea. Sé. Sé que hay gente. Que. Que cree en los amarres. O sea. Si hay gente. Que cree en las. En la astrología. Con todo respeto. Hay gente. Hay gente. Que cree. En amarres. Y en cualquier. Cualquiera de estas cosas. Entonces. O sea. Hay gente. O sea. ¿Cuál es el sentido de creer? Porque. Para la astrología. Ajá. Pues. Ha sido. O sea. No está. Confirmada como ciencia. Pero. O sea. La teoría. De la funcionalidad. O de la. Ver. ¿Cómo se dice? Como la. O sea. Que es. Verídica. Vaya. Ajá. Porque ha sido analizada. O sea. Durante muchos años. Y. O sea. Me imagino yo. Que. Aparte de. O sea. ¿Tú te refieres a esta astrología? De que. Ah. Eres Sagitario. Ah. Eres Aries. No sé. Ajá. Eso me refiero yo. Ok. No. O sea. O eres Géminis. Deja de hablarme. Por favor. La astrología tiene más. Más trascendencia. Más. Es más profundo. O sea. Llegó un momento. En que se empezó a usar para. Para. Como calcular. Cuando iba a ser. Eh. Factible. Hacer cosechas. O cosas así. ¿Me explico? Ok. O sea. La alineación de los astros. En teoría. Afecta de cierta manera. A nuestro mundo. Porque todo está hecho del mismo material. Pues. Todo es polvo de estrella. Ok. Ok. Pero. Pero. O sea. Eso de. Yo me refiero a lo de ser Géminis. Y todo eso. A los signos. Pues mira. Si todos somos polvo de estrella. O sea. Tú te refieres a que. Ah. Si eres Géminis. No me hables. Ajá. A la astrología moderna. Pues. O sea. Yo no sé astrología. Yo lo que sé. Es lo que veo en redes sociales. Y ahorita. Pues. Todo lo que. Todo lo que viene siendo eso. Pues. O sea. Si está como de que. Ah. Mira. Somos compatibles. Igual algo que se puso mucho de moda. El. Esto de las. Que. Que vendría siendo. Personalidades. Los de INPFJ o algo así. Ajá. NFP. No sé. O sea. Sí. ¿Qué eres tú? No. No sé. Hice eso. Pero. No me. O sea. Lo hice para. Lo hice para ver algo de. De. Qué personaje era de. De. Alguna serie o algo así. Ok. Y después lo miré en todos lados. Y yo sí como de que. Ah. ¿Qué me había salido? Sí. Esa es el nuevo. Esa es la nueva astrología. Es el nuevo signo. Ajá. Es el nuevo signo zodiacal. Pues mira. La neta no. ¿Cómo? ¿Cómo lo podrías encasillar eso? O sea. Comparando a la teoría de que. Se usa para calcular. Cuando es factible. Sembrar algo. Bajo las posiciones de los planetas. Porque. De alguna manera afecta. ¿Cómo podría ser en las personas? O sea. De que a la hora de nacimiento y todo. Y tus lunas y casas y eso. No sé. Es un tema. Como te digo. Es algo donde yo. No es muy fuerte. Pues no sé. Yo me imagino como si fueran. Yo qué sé. Elementos. O sea. Que ninguno está mal. Pero hay elementos que no congenian entre ellos. O sea. Si en teoría. Todos somos. Lo mismo. Pero distinto. O combinado. En los elementos también siguen siendo lo mismo. Pues. Pero hay elementos que se crean. Dan. En unas casualidades. Que no congenian con otros elementos. O al menos. La congeniación. No es. Lo que se requiere. No sé. Es una idea muy absurda. Muy vaga. Pero bueno. A lo que quieres llegar con esto es. O sea. A qué querías llegar antes de meternos a todo esto. Sí, sí, sí. Bueno. Ya volviendo al tema. Sobre. De la magia negra. O sea. La creencia. Eso querías llegar. Sobre la. De los amarres. De la creencia. De los amarres. Y esto pues. Porque. Como es algo desconocido. Pues. Como te digo. Hay mucha gente que te cree. Desconocido. En esto. Sin. Sin como un sustento. Científico. Que. O sea. Ahorita tú me estás. Tratando de decir. Que sí hay como. Cierto sustento científico. En la astrología. No científico. Pues. Pero eso es. Es lo que me imagino yo. Que. Puede llegar a ser. Como que esa. Esa línea. Que. Que hace que todo funcione. Ok. Ok. Pues. En el caso. De los amarres. O sea. Que vendría siendo como. Que la magia blanca. La magia negra. Y todo esto. Porque hay como amarres. Los amarres. No son una magia blanca. No son magia blanca. Ni que sean para el bien. Los amarres son. Para el mal. Pero no hay amarres para el bien. Tipo. Que te vaya bien. En los exámenes. Ah. No. Los amarres para el bien. Son amarres. Que son. Para contrarrestar. Los amarres. Los amarres contra el mal. O sea. ¿Cómo te imaginas? Que se generó todo esto. La magia negra. Gente malvibrosa. No es cierto. O sea. Porque. Mira. Si lo podemos hacer. Como que una retrospectiva. Yo creo que los primeros. Inicios de magia. Por así decirlo. Serían como los rituales. ¿No? Los chamanes. Y todo este rollo. Tengo yo en mi cabeza. Como la onda de los rituales. Para sacrificar. Yo que sé. Personas. Para que les vaya bien. En la cosecha. O algo así. Ok. Yéndonos más. Esa es como que la. ¿Cómo sería la palabra? Pues eran creencias. Vaya. Tipo. Sí. Hay que sacrificar. A estas personas. Para. Que los dioses. No estén enojados. Pues porque nos mandaron. Un eclipse. Y no sabemos. ¿Qué es eso en el cielo? Entonces. Yo creo que. Unas 30 personas. Y se arregla. Ajá. Sí. O sea. Yo creo que de ahí. Se fue derivando. Como a ir explorando. Hablando. Igual. Igual. Igual también puede ser. Como que una rama. De los remedios caseros. ¿Sabes? Sí. Sí. Porque en teoría. No están justificados. Pero funcionan. O sea. Debe de haber alguien. Que sepa hacer los mejores remedios caseros. Que sí funcionen. Hay algo que. Que dicen que es. ¿Cómo se llama eso? Cuando. O sea. Que es mental. Todo este rollo. De los. De los remedios caseros. Así de que tipo. Ah mira. Ya te vas a aliviar. Como que te sugestionas. Ajá. Ándale eso. Que te sugestionas. Pero. O sea. Como te. Porque. ¿Cómo decirlo? Es mucha inconsciencia de la gente. Todo. O es que no sé. Como. Pues yo. Es muy difícil. Pues para mí. Y como hablar de eso. Porque como yo no creo en estas cosas. Ajá. Es como. O sea. Me es difícil. Me es difícil tratar de. O sea. No crees en los amarres. No. No creo. Ni en los muñecos vudú. O sea. De eso. De eso va mi historia. Lo que quiero contar. Y. Aunque lo he visto. Aunque lo he visto. Ahorita seguimos debatiendo. Ajá. Aunque he visto todo esto. O sea. No lo creo. Y. O sea. Siento que. Que uno se. Es como una ley. No me acuerdo. No recuerdo el nombre de la ley. Que cuando estás. Hablando mucho. Pensando. La ley de atracciones. ¿No? Que estás hablando mucho. Pensando mucho en algo. Como que te das cuenta de eso. Pues. Cuando a lo mejor siempre estuvo ahí. Pero como no estaba tanto en tu cabeza. No le prestabas atención. Pero bueno. Ahorita. Ahorita voy a darle sentido. A todo esto que estoy diciendo. A ver. Saca. Como. Son personas. Que. Obviamente no tengo autorización. Para. Hablar de esto. Vamos a inventarles unos. Unos apodos. Ok. La persona mala va a ser. J.K. Rowling. Voldemort. Bueno. Voldemort entra más. Voldemort es. Es la persona mala. Y. La otra persona va a ser. Hermione. Entonces. Entonces. Bueno. Total. Hubo unos problemas allí. O sea. Donde yo. Yo estoy involucrado. Pero no. Pero no. O sea. Es como. Sin querer. Pues. Entonces. Digamos. Que un día. Tuvimos que ir a. A cierta casa. Donde. Voldemort. Ya no estaba. Y. Vamos. Yo. Hermione. Mi hermano. Y más personas. Y andábamos. Como que. Limpiando. Pues. Es porque teníamos muchos. Sin limpiar allí. Y en esto. Hermione. Llevaba como a. Yo no sabía. Pero llevaba a un hechicero. O algo así. Tenía un. Tenía como un. Un puesto. De esta índole. O sea. No sé si era chamán. Hechicero. Y la verdad. No quiero como decir su sexualidad. Porque estaría juzgándola. O juzgándolo. Pero. Para mi vista. Era hombre. Era hombre. Y. Pero. A la vez no. O sea. Estaba raro el rayo. Yo pensé que era una. Una amiga. O amigo. De Hermione. Ok. Y. Yo no sabía. Que estaba haciendo ahí. Esta persona. Pues. Nosotros estábamos limpiando. Porque teníamos mucho. Sin ir a esta casa. Entonces. Haz de cuenta. Que el hechicero. Andaba dando vueltas. Y así. Y nos. Estábamos como que. En la sala de estar. Y de repente dice. El hechicero. Se para. Y dice. Aquí. Aquí siento algo. Aquí siento algo. Algo muy oscuro. Y. Pues. Yo estaba así como. Que. Pues. Que pedo sea. Y en eso dice. En el. En el. En el abanico del techo. Porque hay un abanico del techo. En esta sala. Hay algo ahí. Ahí siento algo. Y. Y. Fue como que. Un tío. Puso una escalera. Se subió al. Al abanico. Y empezó a desarmarlo. Porque había algo dentro del abanico. Y. Y de repente fue como de que. Mete la mano. Y saca algo. Saca como una bolsa. Y. Así como de que. O sea. Que pedo. Que está pasando ya. Empiezan a abrir la bolsa. Y en la bolsa. Había como. Una. Una santa muerte. Así chiquita. Como. Como de porcelana. O. O de un material. Sí. Y por la parte de abajo. Había un hoyo. Entonces. Eh. Como. Quitó un tapón. Y. Y adentro había un papel. En dicho papel. Venían. O sea. Estaba escrito. Como. Las cosas que quería. Que se cumpliesen. O algo así. Como. Eh. Como una ofrenda. O algo así. Pues. O sea. No sé si eso es un amarre. Es. Como la carta santa. Ajá. O sea. No sé qué. Qué terminología haya. Para decir eso. Pero. Total. Eh. Lo que estaba allí. Era para afectar a Hermione. Tipo. Número uno. Eh. Vas a. Vas a tener problemas. En tus piernas. Porque Hermione. Trabaja como. Como. Profesor. En sentido de educación física. Y esas cosas pues. Sí. Y. A mí me consta. Que ya tenía rato. Hermione. Teniendo problemas. En sus piernas. Número dos. Eh. Vas a. A. O sea. Las cosas no estaban. Así como lo estoy diciendo. No estaban tal cual. Escritas pues. O sea. Es como me acuerdo. La número dos. Era como. Vas a. A perder. Poco a poco. A los seres queridos. Y vas a terminar sola. Y. Hermione. Ahorita. Eh. Como te digo. No. O sea. No estoy dando nombres. Pues. Pero. Como que. Se hace. Hace nada. Se divorció. Y esto es de hace tres años. O sea. Es de eso que te estoy contando. Es de hace tres años. Cuando. Cuando yo miré todo eso. Y. La número uno. Era como que. Literal. Era la muerte. Tipo. Te vas a golpear la cabeza. Y te vas a morir. Blablabla. O algo así. O sea. La descripción. Ajá. Algo así decía la descripción. Como la Death Note. Como la Death Note. Con tres años de antelación. Quién sabe cuántos años. Pero. Total. El hechicero este. O sea. Según hizo como una magia. Para. Para revertir eso. O sea. Como. Tipo. Pues obviamente es un servicio. Se le pagó. Y todo. Ahí Germayoni le pagó. Y. Y mi mamá. Mi mamá fue junto a. A Germayoni. Y otras personas. A la casa del hechicero. Y. O sea. Mi mamá. Y Germayoni. Me contaron como que. La experiencia pues. De. De. De lo que fue estar ahí. Y si sintieron extraño y todo. O sea. Lo que a mí me llamó la atención. Es de que. Ese. Ese. Amarre. Pero no es un amarre. Eso que se hizo. Que se puso en el abanico. Sí. El hechicero no lo pudo. Poner ahí. Pues o sea. Yo sé que eso no fue como un fraude. Porque alguien hizo eso. Pues o sea. A mí lo que me llamó la atención. Fue. Es como detectar. Que existía algo. En el abanico. O sea. Y luego le pagaron para saber quién era. ¿No? Es que. Eh. Ya sabíamos quién era. Ah. O sea. Yo. Yo ya sabía quién era. Inclusive. Aquí. ¿Cómo? Eh. Porque. Es que como te digo. Que no quiero decir nombres. Pero hubo. Hubo unos problemas ahí. Entonces. Con Voldemort. Como ajá. Hubo unos problemas con Voldemort. Y. Y la verdad pues. O sea. Yo no me meto pues. Porque no son problemas que a mí me incumben. Pero indirectamente pues. Me entero de todo lo que pasa pues. Y la verdad. A veces yo. Eh. Afuera de mi casa. O así. Encuentro. Cosas extrañas pues. Como si tratasen de. De hacernos. Bueno. Esto. Esto se estoy contando. Paso. O así como tres. Especulación. Ajá. Son especulaciones pues. Pero pasó hace como tres. Cuatro años pues. Ya. Ya no he visto nada raro. Pero antes. Sí veía como. O sea. No muñecos vudús. Pero típicos como muñecos así de estropajo. Ok. O tipo como. O sea. De que. Para que le vaya mal a tal persona. Cosas así pues. Entonces. O sea. Yo no sé. Qué problemas en la cabeza tenga la gente. Como para aplicarle esto a otras personas. O sea. Tan cabrón es el. El odio. Pero pues ya ves que. Viene de la mano con todo esto. De las vibras. Las. Las energías. De que no. Que. Si piensas negativamente de una persona. Le va a ir mal. ETC. ETC. Pero bueno. Esa es mi historia con Hermione y Voldemort. O sea. Yo que. Yo que no. Creo. Porque pues. Yo soy de las personas que dicen. No. Pues hasta que me pase. Bla bla. Pero todo esto pues. Se me hace. O sea. Si. En teoría. Si. Si ha pasado. Pues. Todo lo que yo mire ahí. Pero no sé por qué no. No creo. ¿Sabes? No sé. No sé si necesito yo. Como que algo súper específico de mañana. Va a pasar. Como una predicción. O algo así. Porque se me hace bien ambiguo. Es como un horóscopo. Pues tipo. No. Pues. O sea. ¿Consideras que nos tratamos? Tampoco sabía nada. O sea. Simplemente latinó. Pues es que tampoco. No le ha atinado a muchas tampoco pues. O sea. No sé. Tendría. Tendría que investigar bien sobre Nosedamus. Para saber a qué cosas exactamente es latinó. Y a qué otras no pues. Sí mon. Pero bueno. Por ahí va la cosa. Pues no sé. Soy muy escéptico a esto. Pues supongo que está bien. O sea. No es como que yo también. La verdad yo sí creo en eso. Ajá. Pero igual. No es como que cualquier cosa que me quieran vender. Es como que. Ah. Ok. Sí. Acepto. O sea. No sé. O sea. Tampoco es como que. Crea ciegamente. En esos tipos de cosas. Ajá. Porque. De hecho. Plot twist. Ajá. Volvemos a la historia de mi tío. Ay no. Es que no sé si me voy a meter en pedos con esta persona. Porque. O sea. Ese vínculo tan cercano. Bueno. Es que Voldemort no hizo el. Esa daño ¿no? O sí lo hizo él. En primera persona. ¿Saben eso? Es que no sabemos eso. Pero. La evidencia y todo indica que fue Voldemort. O sea. ¿Quién más pudo haber hecho eso? Nada más Voldemort. Es que mira. Haz de cuenta que dicha casa. Por cuestiones legales. No podíamos entrar a esa casa. Pero esa casa no era de Voldemort. Ni era de Hermione. Entonces. Ya que se pudo. Hermione fue que. Como. Hermione es creyente de todo esto. Fue como que. Tenía a dicha. A dicho amigo. Ajá. El mago. Entonces lo llevó como para. Nomás para saber si encontraba o. Percibía algo raro allí pues. Y. Sí. O sea. Al final Hermione tuvo razón. Y encontró un Orocrux. De Voldemort. Pero o sea. Esta persona Voldemort. En realidad es el Voldemort. O es un Orocrux. Voldemort es Voldemort. Ok. O sea. O sea. Esa persona lo practica. Ah. Ok. Ya te entendí. Ya te entendí. Sí. No. Voldemort. Voldemort. Contrató un servicio para hacerlo. Ajá. Contrató un servicio para hacerlo. Pero. Ok. Pues la anécdota. Dato curioso. Dato muy curioso. Voldemort nació el 31 de octubre. Guau. O sea. Primero Vinduvin. Luego Voldemort. ¿Qué sigue? Mi mamá dice que. Que Voldemort. En efecto. Pues es. Es eso. Es Voldemort. Ya dijimos demasiado Voldemort. Voldemort. La temática. Pues mira. Es que. Con. Con esa información. Ahora yo puedo. Decir bueno. Porque. O sea. La historia que te estoy a punto de contar. Incluye. O sea. Voldemort. Realmente sería Voldemort. En mi caso. Ok. No sería un horrocrux. Me rifaré. Mira. Pues o sea. Términos raros. Ya ves que. En la sierra. Ajá. Donde vivían mi mamá. Y mi familia. Y así. Este. Pues es algo que. Muy vano. O sea. Muy. Desactualizado. De la sociedad. Muy. Muy rancho. Muy. Muy coloquial. Ay no. Ay ya son más que creyentes. Pues a todo esto. ¿Eh? O sea. Creo que quieres decir. Que ya son más creyentes. Pues a todo esto. Se da más pues. Sí. Se da más. Pero es que. Está muy cercana. Y me da. O sea. No pues. Si no. Si no quieres no hay pedo. Te puedo contar otra cosa. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Como la. Como la tuneo. Ok. Pues resulta. Que en esta. En estas. En esta sierra de Chihuahua. Existe. Este tipo de prácticas. O sea. Se relata por ahí. Y. Y yo. O sea. No lo he visto. Pero yo he convivido cerca de ese lugar. Porque pues he ido a visitar y así. Se relata que hay una persona que practica esto. Que tiene más de 100 años. O sea. Hay gente que la ha visto pues. Porque. Ahí todos se ven. Todos se conocen. Mochis. Be light. Mochis. Bueno. Entonces. Este. Esta persona. Siempre. Se la pasa vestido de negro. O sea. Totalmente tapada. Totalmente cubierta de negro. Y de vez en cuando. La ven salir. Como que a visitar. O sea. La teoría dice. Que va a visitar. Como que a un superior. Ok. En este tipo de prácticas. O sea. Estamos hablando de la magia negra. Ok. Y la cuestión aquí. Es que. Esta persona tiene un hijo. Que. Es sicario. O sea. Es malandro. No sé si es sicario. Pero anda en eso. Ok. Anda en malos pasos. Y que a pesar de que. Eh. Anda en malos pasos. Ajá. Y a pesar de que. Su hijo. Ha tenido. Varios. Altercados. Altercados. Siempre. Ha salido vivo. O sea. No ileso. Pero nunca. Nunca. O sea. Todos los demás. Han. Han fallecido. Pues. Él es el. El único que no ha. Chupado farce. Sí. Ok. Ya entiendo. Esa expresión. Ajá. Porque ya lo expliqué. Gran podcast. En el podcast. Pues. Se la toma. O sea. Él. Y se especula. Que es por la. Pues. Es la persona esta. Ok. Por su mamá. Yo también me la creí. O sea. No es que me la creyera. Pero yo también dijera eso. ¿Sabes? Como. No. Pues. Mucha coincidencia. Ajá. Tiene sentido. No me hace ruido. Tipo. Te la. Te la compro. Lo compro. Pero o sea. Volviendo al tema de. De la teoría. De este tipo de magia. De este tipo de prácticas. ¿Cómo es que funciona? Güey. ¿Cómo es que funciona? Todo esto. Suponiendo que es un amarre pues. Yo. Es que son creencias. Pues ya ves de que dicen. Que los colibrí son como algo. El amor o algo así. Yo he visto que matan colibrí. Y alrededor de los colibrí. O sea. Como que escriben la carta. O sea. La petición. Y los hacen bolita. Y luego como. Lo entierran en. En algún lugar. O sea. Una vez mire un video de Dross. Donde hicieron eso. O sea. Con un colibrí. Y te hace cuenta que había una familia. En un cementerio. Como enterrando algo. Y encontraron allí. Un amarre. Entonces. Fue como que. Literal. Era. Era algo amoroso. De que. Había como el amarre. El colibrí. Y un amarre negativo. Tipo. Pues que no sé. ¿Cómo se llama? Pues el amarre negativo. ¿Qué nombre vendría siendo? No sé. O sea. O sea. Lo contrario. O sea. Era como. Había algo bueno. Pues. Que era como. Bueno. No es positivo el amarre. Pero era tipo. No. Te vas a querer enamorar de esta persona. Bla, bla, bla. Ya no vas a querer a tus hijos. Y que no sé qué. O sea. Y había fotos. Y eso era positivo. Ese era el positivo. Por eso. Eso no es positivo. No. Pero pues. O sea. Entre comillas. Pues. Como. Está ligado al amor. Por eso siento yo. Pues. De que. Bueno. No es positivo nada. Pero. No es nada positivo. Es como que robarle la. Robarle la vida a otra persona. Sí. Sí. Pero bueno. ¿Cómo funciona? Pues. Yo creo que. Viene detrás de todo esto. Pues. De creencias. Tipo. No. Pues el colibrí. Es esto. Es esto entonces. ¿Crees que la ley de la atracción. Está implicada aquí también? Sí. Ah. Eso era lo que tenía. Que me faltó hilar. Con. Con. Con la historia pasada. Pues. Porque desde que. Hermione. Leyó eso. Empezó como a. A clavarse mucho. En lo que decía ahí. Pues. O sea. A lo mejor me faltaron. Una que otra predicción. Pues. De. En la. En la hoja. Porque sí creo que había otra más. Pero no me acuerdo. Pero sí era como que. Germán. Y yo le contaba a mi mamá. De lo que estaba pasando. Y. Si era como. O sea. Como. De tanto. O sea. No sé si le asustó. El. El. El ver eso. Obviamente si yo veo algo. O sea. Tipo. Sí. Pues fue algo traumático. Pues. Probablemente. Imagínate. O sea. Es una. Funada. Al estilo antiguo. De todo eso. O sea. Si te están diciendo algo acá. A lo mejor la gente. Te empieza a relacionar. Con algo así. Pues. Pero. En esta. Esa situación serías tú mismo. Tipo. Ah. Me están doliendo las rodillas. Es por lo que decía el papel. Pues. O. Ah. Esto es por lo que decía el papel. O sea. Ya no sería el caso. O sea. Empiezas a verlo al principio como casualidad. Pero. Pero si reaparece. O. O por X. O por Y. Pues. Y es como que. Pues. Es probable que también sea por eso. Ajá. O. O que eso le esté sumando. Es que uno siempre trata de darle sentido a las cosas. O. O buscarle como a un culpable. Entonces. En vez de quejarte con Dios. Te quejas con quien te hizo el amarre. Pero. Aunque no sea. Porque no vas con alguien para que deshaga el amarre. Así de simple. Es. Es que eso fue lo que hizo Germayoni. Que. No sé por qué le estaba diciendo hechicero. Cuando pude hacer el gran chiste de Dumbledore. Tipo. Me la regaste. O así. Sí. Hubiera quedado perfecto. Pero pues. Aquí estoy reivindicándome. Pues. Es que eres Snape. Soy Snape. Ah. Germayoni fue con. Con Dumbledore. Ajá. Dumbledore. A que. A que rompieran el Orocrux. A que lo deshicieran el. Todo esto. Pues. Pero aparentemente. O sea. Germayoni siguió con el pensamiento ese. Pues. De que no. Si pasa esto. Es que. Es que me hicieron esto. Pues. Y es ahí. Es donde yo siento que. Influye la ley de la atracción. Porque ya te dijeron eso. Entonces. Como que. Que asumas que es por eso. Ajá. Asumas que es por eso. Es como si te. Si me dijeron a mí. Alguien tipo. Ah. Te vas a quedar pelón. O sea. En un punto. Se me va a caer el cabello. Y si estoy veo. Y si estoy viendo que se me cae el cabello. Pues lo estoy dando por hecho. Porque alguien tipo. Ah. Me hicieron un amarre. Donde dicen que me voy a quedar pelón. Sí. O sea. Sí, sí, sí. Entiendo. Y de hecho. Como que te. Te lavas tú propio la cabeza. No. Nada más para terminar. Está curioso eso. Con lo de Dumbledore. Dumbledore vino y. Desencantó mi casa. Ok. Ahí. No. Desechizó. Sí. Desechizó mi casa. O sea. Como que hizo una limpia. Nada más por. Por las moscas. Sí, sí. Pues no voy a hacer. Pero mi cuarto no. Fue como que. No, yo no quiero que se meta mi cuarto. Pues. Dios plan. O sea. Está curioso pues como. Como surge todo esto. Porque o sea. ¿Qué tiene sentido que un colibrí? Haga algo. Es que. La gente piensa. O sea. La gente trata de darle. Valor a algo. No sé. Ya ves que dicen. Ya ves que estaba el pensamiento. Que los gatos negros. Eran de mala suerte. Y ese. O de las antenas 5G. Ajá. Y ese estereotipo pues. Hasta la actualidad. Pues ya es como. Ah. Es un gato. Ves un gato negro. Es mala suerte. O que se derrumpes un espejo. Sí, sí. A lo mejor todo esto viene desde. Las supersticiones. Ajá. Supersticiones. Pues que vienen desde atrás. Pues a lo mejor también estaba este dicho de que. Te digo porque. Mi mamá a mí me dice que los colibrís. Son símbolos de. De amor de. Pero no tanto de amor. Sino que son unos como. Seres queridos. Que vienen a visitarte. Sí. Yo también. Yo también he escuchado de eso. Ajá. Pues a lo mejor para los chamanes o para ser dos personas. El colibrí es algo de amor. O sea, quién sabe. Pues quién sabe. O sea, suponiendo que existe la reencarnación. Ajá. O sea, porque tu cuerpo qué se hace. Se descompone. Se va al mundo. Y en el mundo se hace giras. Ajá. O sea. Cómo estaría. O sea, qué pasa con lo que no es físico. O tú consideras que tú puedes crear un humano completamente. Si te dan todos los materiales para ser un humano. Faltaría el alma. O sea, sí. Pues en este caso le pondremos alma. Pero qué pasa con esa alma. O sea, a lo mejor está en otra dimensión que no hemos descubierto. O sea, sería como una especie de física cuántica. Sí, sí, sí. Como el otro plano acá. Ajá. Como otro plano. Entonces probablemente en otro plano. Que no sabemos que existe. Haciendo combinaciones en este plano. Ajá. Puedan tener un efecto. Y en todos los planos es el mismo. Es la misma materia. Está curioso, ¿no? Este pedo. Ajá. Es que precisamente eso. Está muy curioso. O sea, es muy interesante. Y hasta. O sea, está cool como tratar de comprender. O verlo de esa forma, pues. Pero sé que no está como que comprobado, pues. De algo así. Se queda. Para mí se queda como en especulación. Tipo. Pero es precisamente, pues, son como misterios que no se han resuelto hasta la actualidad, pues. Y toda esta gente que está en este rollo de lo espiritual y que, o sea, los chamanes, o sea, las brujas, o los hechiceros, etcétera, etcétera. Ajá. A lo mejor ven el mundo de diferente forma, pues. A lo mejor ellos sí. O sea, como que creen tanto en eso. Que para ellos es realidad, pues. Y para ellos esas son las soluciones, tipo, ¿no? Tienes que solucionarlo, sí. Pero, por ejemplo, si ahora te lo llevas a algo que está comprobado. O sea, no sé si la palabra es comprobado. Pero, ¿conocés la terapia de imanes? Sí, sí la conozco. O el Reiki. Un saludo a Héctor Jeppis que se la aplicó. Que se hizo. Sí, sí, sí. Mi papá sabe hacer Reiki, ve, de hecho. Ok. Pues estas cosas pueden ser a distancia, ve, y funcionan. No, es sugestivo. Sí funciona. O sea, la premisa de estas cosas es que te enseñan a manejar planos fuera de los que conocemos. Suena interesante. Suena muy, muy interesante. O sea, y teniendo esto en cuenta, o sea, es más probable que así funcionen ese tipo de cosas. Porque hay maneras de explorar esos campos, esos planos paralelos. Digo que hay que invitar a tu papá a un podcast. A un podcast de Reiki. Sendría muy mal eso. Papá está haciendo esto un saludo. Pero sí, podríamos conseguir a alguien que haga terapia de imanes. O algo así. Le pregunto a Héctor a ver qué pedo. Y pues así. Pero cerrando. O bueno, ¿tienes otra anécdota? Ahorita tenía algo, pero se me fue. Ahorita regresa. Bueno, ya conoces toda esta información y yo quería preguntarte. A ver, dime. Si tú crees, si tú crees que el coronavirus fue inventado. Fue creado. Inventado. O sea, ¿te imaginas que todo fuera sugestivo acá de que la gente se cree? No, no, no es sugestivo. O sea, bajo la premisa de que hay gente que puede trabajar planos a ese nivel. ¿Sería probable generar problemas de este estilo? Yo creo que... Porque hay muchas coincidencias, pues, o sea, están erradicando al porcentaje de población con más edad. Lo cual significa pagar menos pensiones. Está habiendo problemas sociales. O sea... ¿Crees que todo esto es una conspiración de telas? ¿Qué más problemas hay? O sea, suponiendo, pues, que... Porque la neta yo sí creo que es inventado, güey. O sea, yo creo que sí, pero no sé, no lo asocio con hechicería y todo esto. Porque desde hace años que hay revistas donde afirman de que puede existir coronavirus. Un virus de... O sea, me tocó ver imágenes de revistas viejas. Donde ya te advertían de posibles virus y que no sé qué. Del murciélago. Entonces, sí se me hace... Pero, o sea, también, o sea... Como en el podcast en el pasado dijimos que vivimos en una farsa que estamos controlados. O sea, estamos controlados en México, güey. También en el mundo. También en el mundo. O sea, suponiendo que hay iluminatis, pues, que controlan el mundo. No. O sea, hay gente que se ve beneficiada, pues, con que exista este virus. Entonces, no estoy diciendo que se haya generado el virus así de que... Oh, miren, voy a juntar aquí magia y voy a hacer un virus. Tengan. No, pues no. Pero, o sea, moviendo las circunstancias suficientes para crear esto... Puede que haya sido de alguna manera influenciada con alguna de estas cosas. Puede ser, o sea, puede ser cualquier cosa. O sea, no estoy como, no, estás loco. Sí, pues, la boca estoy diciendo yo. Es este. ¿Quién soy yo para decirles qué es el coronavirus? No soy nadie. No soy nadie. Yo lo que quiero decir ya para, pues, para cerrar es algo que escuché en otro podcast. Que igual hablaron sobre cosas así, entes y cosas como que fuera de... O sea, como que la moraleja, por así decirlo, o el comentario es... No abras puertas que luego no puedas cerrar. ¿Como la ouija? Como la ouija. ¿No juegan a la ouija, plus? Yo nunca he jugado a la ouija. Pero qué necesidad, o sea... ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? Es morbo, güey. La gente lo hace por morbo. Es morbísimo. O sea... La neta, no estoy tan metido en experiencias de la ouija. Fuera de ver los vídeos de Dross. Pero... O sea, si existe este plano paralelo de demonios. Que supongo que si crees en demonios, pues, puedes creer en todo esto que estamos hablando. Crees en demonios. No lo sé. O sea, si dijiste la palabra alma, tiene que haber algo más de trasfondo. Es que... Mi concepto de alma, no sé si sea el correcto. Eso es que no sé, o sea... O sea, crees en espíritus. Puede ser. Ok. O sea, está muy difícil como que todo lo que vemos es lo que hay, ¿sabes? Sí, o sea, igual hay muchas cosas que no sabemos qué son, pero existen. O sea, hay cosas que nuestros ojos no perciben, pues, o sea, por... Imagínate... Un ejemplo, sin irnos tan arriba, los daltónicos. Los daltónicos no ven ciertos colores, y existen. Ajá. Porque nosotros vemos toda la realidad, pues... O sea, si ya vivimos en una mentira, ahora imagínate, todavía no conocemos en realidad todo, pues. Es como Inception. Inception. Estamos en un sueño, adentro de otro sueño. De mi sueño del podcast pasado no vas a andar hablando. Bien ahí. La gente yo... Es que está bien curioso este rollo. Porque hay muchas variables, güey. Por eso me llamó la atención un profe que nos habló acerca de la física cuántica. O sea, no nos habló como que la física cuántica, sino que nos mencionó la física cuántica como un factor de entendimiento externo a este tipo de circunstancias. Porque en teoría es algo científico, pues. Es una manera científica de comprobar, o se está tratando de comprobar que existen ese tipo de planos paralelos, o de dimensiones más allá de las que podemos ver. Pues sí. Qué chido. Estuvo muy, muy, muy padre este podcast. Estuvo interesante. Me ha gustado. Yo creo que ha sido de mis favoritos. Sobre todo porque estoy vestido de... Bueno, no voy a decir. Que ya tienen que saber de qué estoy vestido. O sea, por favor. Yo ya sé cómo... Miren el commitment. Yo ya sé cómo quiero cerrar esto. A ver. Este ha sido el podcast que ya existe. O no. Y... O no. A ver si esto se hace con edición, si no se va a ver bien cutre. Sintonéisenos en Disney Channel. O sea, ¿quieres que yo haga esa madre?